Muy bien, Pedro, y Vallequina Pebrito tiene fin, y baila fin, y goza fin Pebrito tiene fin, y baila fin, y goza fin Pebrito tiene fin, moviendo la cadera Pebrito tiene fin, y baila fin, y baila fin Pebrito tiene fin, y baila fin, y goza fin Pebrito tiene fin, y baila fin, y goza fin Pebrito tiene fin, y baila fin, y baila fin Pebrito tiene fin, y baila fin